Muy buenos días, como siempre, nuestro cordial y atento saludo para nuestros seguidores de Estrategia Medios. Sean bienvenidos a este diálogo que vamos a tener con el Coronel Luis Felipe Valencia Hurtado. Te lo recordarán, él fue Secretario de Gobierno del Municipio de Sipaquirá y Secretario de Seguridad y Convivencia cuando se creó esa nueva Secretaría aquí en la capital salinera de Colombia. Vamos a dialogar algunos temas importantes. En primer lugar, Coronel, verdad que he complacido de tenerlo nuevamente aquí en Estrategia y en Sipaquirá. Bienvenido, aunque usted siempre ha estado en Sipaquirá, ¿no? No, siempre, es que yo ya, prácticamente, yo vivo acá. Un primo vivía aquí cerquita y me quedo ahí todo el tiempo porque pues tengo un negocio acá en Sipaquirá y amo esta ciudad como si fuera el mejor sipaquireño del mundo. La quiero muchísimo. ¿Cómo llega el Coronel Luis Felipe Valencia aquí a Sipaquirá a trabajar? Me imagino que antes de estar aquí trabajando ya venía a Sipaquirá. No, yo era el director para América Latina de una compañía que manejaba todo lo que es la parte, digamos, estructurada de negocios, sobre todo de seguridad para todo, desde Argentina hasta arriba, hasta México. ¿Con qué empresa? Pues es una empresa que se llama Seicol, pero la cuestión es que en una ocasión mi hermano, que es general retirado, me dijo que le llevara un carro viejo que tenía para llevarlo a mi casa en Chía y me quedé tirado con ese carro. Y entonces ahí en Múnich, en esa cuestión de paradero, ahí conocí a Luis Alfonso, que le gustó el carrito viejo porque a él le gustaban los carros viejos, le gustan los carros viejos, me dijo que carros y nos pudimos hablar y me dijo usted me da muy buena vida y usted quién es y yo soy el coronel retirado y usted quién es y yo soy el alcalde. Dialogamos muy poquito, en realidad yo necesito un secretario de gobierno porque mi secretario de gobierno renunció y yo dije yo no le creo porque usted lo va a creer. Estamos hablando de Luis Alfonso Rodríguez Valguéz Valguéz Valguéz. En la administración anterior, sí. Y él sin ningún medio político, sin nada, me dijo pásame una hoja de vida, yo lo estudio y pido una referencia a suyes. Así lo hice y me nombró secretario de gobierno. O sea, se encontró la lotería, entre comillas, con la suerte por preguntar de un carro viejo. Sí, pero eso es porque Dios así lo tiene destinado. Dios desde que uno nace le destina a uno todo lo que va a pasar y todo lo que va a hacer siempre y cuando usted sea un ser humano bueno. Siempre y cuando usted, digamos, trabaje en pro no solamente suyo sino en pro de la comunidad, en pro de la gente. Entonces, eso, esto fue un premio de Dios. Haber llegado acá, además que estaba, yo vivía en Chía y estaba muy cerquita, entonces todos los días me desplazaba. Llegar aquí todos los días a las 6 de la mañana cuando empecé mi trabajo y me iba aquí todos los días a las 11, 12 de la noche. Muy bien, se encontró allí con Luis Alfonso Rodríguez, o más bien Luis Alfonso Rodríguez, el exalcalde, se lo encontró a Oxel. ¿Cuántos años se habían pasado de esa administración? Bueno, ya había pasado, no, un año, un año y el coronel Ulises, que era un coronel de la policía, el renuncia y el diseñito es un secretario de gobierno. ¿Quién no conoce a usted? Ya me conoce, fulano, fulano. Y ya, pues, el alcalde me nombró. En realidad fue para mí, fue un honor, hace poquito me encontré con él, hace como cuatro meses. Entonces, mi hijo coronel, yo quiero decirle que usted fue el mejor secretario que tuve y lo felicito. Para mí son palabras de mucho honor y de mucha gratificación, pues, haber representado una ciudad como Zipaquirá y haber estado al frente de una cartera tan importante que fue gobierno y seguridad. Ay, coronel, después de que usted salió del ejército, ¿ya había ocupado otros cargos públicos o no? Claro, yo fui director de la defensa civil cuatro años. En cuatro años yo, pues, tuve que renunciar porque mis hijas entraron allá a la universidad. Pero ahí me fue muy bien también porque me declararon, me decretaron como ciudadano eminente y ejemplar por el gobernador y por todos los alcaldes, los 25 alcaldes de allá del Cesar. Entonces, me dieron una condecoración que se llama la María Concepción López de Castro. Entonces, me dieron unas condecoraciones y las llaves de la ciudad en realidad me fue muy bien porque lo que hice fue dejar capacidades con la defensa civil que no existía. Y, pues, para mí fue un honor, inclusive hasta los indígenas de la Sierra Nevada me dieron una gratificación muy grande con la señora Berenetza. Me dieron un cuadro precioso donde ellos manifestaban su agradecimiento por haber estado ahí en el Cesar. Porque la Sierra Nevada no es de Santa Marta, sino es del Cesar. Siempre he sostenido ahí y estuve en Abusima, aquí en todos esos lados. Y me conocí del Cesar como la palma de mi mano, como me conozco, sepaquirá. Muy bien, entonces llegó allí, se encontró con el alcalde, o el alcalde lo encontró al coronel Luis Felipe Valencia. Le ofreció, usted no lo dudó, le ofreció el cargo de secretario de gobierno de Zipaquirá. Yo no le creí. ¿Usted no le creyó? No, pues, ¿qué lo va a creer? ¿Por qué no le creyó? Porque es que no le creyó a los políticos mucho, entonces no le creí. ¿O no le creía que era el alcalde de Zipaquirá? No, sí le creí porque su sencillez y su forma de hablar y su gran elocuencia, pues me dijo, vengas acá. Entonces eso es lo que demuestra también que en la política también hay personas que no están permeadas siempre con lo político. Y me trabajó acá de secretario y en realidad pues hicimos una labor, no lo hice yo, lo hizo mi equipo. Pero no lo hice yo, lo hizo la comunidad de Zipaquirá porque me facilitaron todo y creyeron en ese proyecto que fue importante. Sí, porque es que de pronto, creo que no me equivoco, la secretaría de despacho del alcalde Luis Alfonso Rodríguez Balbuena para mostrar fue la suya. Inicialmente la secretaría de gobierno y posteriormente cuando se creó la secretaría de convivencia y seguridad fue la suya, coronel. Eso me lo dijo él, inclusive en la gobernación también lo dijeron así, porque fuimos propuestos un premio en Banco Interamericano de Desarrollo por alta gerencia en la parte de seguridad. Porque lo que hice fue una matriz DOFA y empezar a crear, de esa DOFA cruzada empezamos a crear líneas estratégicas y de esas líneas estratégicas se cumplieron absolutamente todos. Inclusive las capacidades que se colocaron acá fueron las más baratas del mercado. Siempre he dicho, ojalá me puedan auditar un millón de veces todo y fue lo más barato y lo mejor del mercado, lo pusimos nosotros acá en capacidades, Alfonso. Muy bien, bueno. Posteriormente, ¿cuánto tiempo estuvo como secretario de gobierno? Porque usted estuvo, el coronel estuvo aquí durante el resto del periodo de gobierno de Luis Alfonso Rodríguez, pero ahí se hizo una reestructuración y el coronel estuvo en Zipac, que era la Secretaría de Seguridad y Convivencia, que no existía. Sí, ahí fue que nació la Secretaría de Seguridad. Yo estuve de secretario de gobierno un año, exactamente. Un año, sí. Sí, un año. Y estuve año y medio de secretario de seguridad. ¿Y qué pasó ahí? O sea, ¿cómo fue para que se creara la Secretaría de Seguridad? Ya el alcalde lo tenía planeado, lo había socializado con el consejo, él tenía ya su, había prometido en campaña que iba a crear una Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Él la crea, crea esa seguridad y crea, entonces, pero también le pone ruedas, ¿no? Porque es que una cosa es crear una secretaría, otra cosa es ponerle ruedas, le puso ruedas, todo lo que le pedía el alcalde me lo dio. Ruedas y al alcalde le metió ruedas que esto ande y ruedas eran capacidades. ¿Le dio autonomía, le dio? Totalmente, que tuviéramos el centro de comando y control porque no existía, que tuviéramos las aletas tempranas, que yo pudiera hacer reuniones las que fueran, que yo pudiera salir a los medios, que todas esas cosas. Y que fuera eso, con la Policía Nacional que hicimos un trabajo excepcionalmente bueno, en realidad le dio todo esto a la Policía y al Ejército Nacional porque hicimos, lo que hicimos fue dedicarnos a trabajar en las partes, digamos, donde había consumo y venta de estupefacientes y donde atracaban. Bueno, ahí fue que empezamos a lograrlo, pero eso fue con la ayuda de ustedes, comunidad, porque ustedes, si no hubiera sido así y con los consejos comunitarios que hacía todos los días, eso prácticamente me cuesta a mí como familia muchísimo porque pues tenía mi familia tres años, me la pasaba acá, sábados, domingos, todos los días, no descansaba. Y lo logramos, pienso que lo logramos, pienso que fue, al menos se cumplieron todas las líneas estratégicas y se cumplió absolutamente todo. Bueno, ser coronel le facilita, por ejemplo, le facilitó a usted de pronto organizar varias estrategias en contra de la delincuencia. Claro, vea, yo quiero, un día le dije al alcalde, al alcalde, uno en el ejército no va allá únicamente a ponerse una gorra y a ponerse un fusil y a mandar, no. Desde que yo entré a la escuela militar, ahí hay muchas carreras, uno empieza a estudiar, primero que todo, administración, y empieza desde lo poquito hasta llegar a lo máximo cuando he llegado a la escuela de guerra para hacer curso para teniente coronel. Entonces, en todos los cursos, cada cuatro años hay unos cursos donde uno, para avanzar, tiene que pasar cantidades de materias, son como 12 o 13 materias, no solamente en derechos humanos, sino también trabajar en administración, en física, en economía, en todo lo que tiene que ver precisamente con la administración de personal y en el área que yo estaba, que era inteligencia, era trabajar en líneas estratégicas para producir, digamos, resultados operacionales, producir buenos resultados operacionales y sobre todo reducir la criminalidad que representaba en todo el gobierno nacional. Y personalmente yo era enlace de la central de inteligencia colombiana con la central de inteligencia americana y otra central de inteligencia que había a nivel mundial. Entonces, se juntaban líneas estratégicas y se hacía, y se pensaba, se pensaba para poder actuar en pro de la ciudadanía y en pro de los derechos humanos. Y yo sé que, pues, se presentaron problemas, como ustedes vieron, tristemente, la acera mucho en mi ejército nacional y eso, pero bueno, ya nada que hacer, ¿no? Bueno, aquí se dice, ¿no?, que el alcalde es el jefe de la policía en cada municipio. Así es. Pero a veces también se dice que la policía va por un lado, el alcalde por otro lado, y es apenas como, digamos, entre comillas, el jefe máximo de la autoridad municipal en cuanto a la policía se refiere. Pero resulta que parece que eso en ninguna parte se cumple. No sé si en el caso de Zipaquirá se logró cumplir porque mucha gente decía, bueno, el coronel Felipe Valencia logró articular muchas cosas con la policía para mirar un solo objetivo que era la seguridad y hacer al unísono las estrategias también para salirle al paso a la delincuencia. Así fue, fue todo con la policía nacional. Es más, ahí me invitaron, el comandante de la regional de la policía me invitó a que les explicara en Boyacá cómo hacíamos nosotros. Me invitaban a estar en la costa a ver cómo hacíamos nosotros para haber logrado, digamos, porque nosotros estamos de último puesto en percepción del crimen y sobre todo en la semoporización del crimen. Quedamos en operatividad, quedamos en el tercer puesto, en el tercer puesto de 116 municipios que tienen Cundinamarca. Y fuera de eso, quedamos también en reducción del crimen organizado en casi un 85. Y toda la semoporización del crimen, todos los tipos de semoporización significa que hay gente que quedó castigada. Entonces, que están cumpliendo la pena por los delitos que se cometieron, quedaron casi en el 90% dicho por la Fiscalía General de la Nación. Entonces, para mí fue, no solamente fue la policía, sino la Fiscalía, el CTI, porque tuve mucho acercamiento con la Fiscalía del CTI, con UNODOC, Inmigración Colombia, que toca nombrar a esos actores también, y en mi ejército nacional. Muy bien. ¿Y a qué se debe tanta inseguridad, Coronel? Porque, bueno, hubo un momento en que de pronto se mejoró la seguridad y la percepción de seguridad de la comunidad. Pero, de un momento a otro, como que la seguridad hoy se ha disparado, la inseguridad, perdón. Bueno, sí, lastimosamente, pues yo no puedo, digamos, entrar, porque tendría que hacer un análisis. ¿Por qué se dispara otra vez de nuevo la seguridad? Tendría que entrar de nuevo a mirar y buscar en cada barro qué fue lo que pasó, por qué este barro está peligroso, qué fue lo que hice, qué es lo que los afecta a ustedes. Dígame quién los está afectando y cómo podemos lograrlo. Bueno, entonces yo a veces, no sé, no sabría, se ha disparado en todo el territorio colombiano, sin decir que aquí no había inseguridad, no, aquí había inseguridad. Sí, claro. Que aquí hacían, por ejemplo, a un señor le hicieron un fleteo ahí, pero encontramos los bandidos que venían de Bogotá, porque es que como esto es una ciudad tan importante, porque si para que ya sea una ciudad, entonces aquí llegaban los bandidos, cometían su fechoría y se llevaban otra vez para Bogotá. Es muy difícil. Entonces, precisamente el control de las vías y el control de absolutamente todo es lo que nos hace a nosotros seguros. El control, inclusive, por junta administradora local de decir quién vive aquí, quién se pasó, de dónde viene, eso es importante, es lo que hacíamos nosotros. Prácticamente funcionaba como un ayuntamiento en España. Eso es importante, Alfonso. Uno no puede dejar la comunidad sola. Tiene que estar uno ahí metido, 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 metido. Y esa es la única fórmula, ¿no? El general Raúl Antonio Rodríguez Arevalo, quien estuvo como comandante de la decimotercera brigada y más adelante, ocupó otros importantísimos cargos a nivel nacional como general comandante del ejército. Bueno, no el ejército directamente, pero sí de una fracción importantísima. El ejército les dio la mano. Tengo entendido que gracias a ese general que es ipaquileño de nacimiento, bueno, de nacimiento en Cogua, pero de crianza en Zipaquirá, les dio la mano también a la región. Sí, por supuesto, porque es que él me fortalecía la base militar. La base militar era, yo utilizaba mis soldados por medio del comandante de la base, vámonos para Barandillas, hagamos un plan candado allá, vámonos para San Miguel, hagamos un plan candado allá. Me dicen que fulano de Taja es el que está afectando acá en el sector de La Paz, vamos a buscarlo y hablemos con él. Era así. Ahí en Bolívar 83 también hacíamos trabajos presenciales todo el tiempo, pero obviamente que él me brindó, digamos, más tropa y todo eso, pero después llegó un compañero mío de comandante de la división, que es Mauricio Espina, y me ayudó. Pero el general Rodríguez jamás abandonó su ciudad, estuvo muy pendiente de su ciudad, y pues, hombre, todo se confabuló para que no fuera muy bien, ¿no? Todo, absolutamente todo. Un integrante más importantísimo, yo digo, para la seguridad. Por supuesto, y nuestra Policía Nacional también, porque no los conocía, pero la Policía Nacional le da un reconocimiento infinito, y la Fiscalía General de la Nación, la doctora Nancy Marroquín, que era la articuladora, es la doctora que manejaba toda la coordinación de la Fiscalía y el CTI también, y el CTI fue muy importante para nosotros. Es que la CIGIN con el comisario Alejandro, o sea, en realidad hicimos un equipo. Y Migración Colombia, porque Migración Colombia me servía para, digamos, para tomar una regularización de todos los extranjeros que estaban acá, ¿no? Sí. ¿Añora esos momentos? Claro. ¿Lo recuerda con cariño? No, miren, para mí fue, les voy a decir algo, este trabajo y el trabajo que tuve en la defensa civil, sin contar todos los trabajos que he tenido, para mí fue un trabajo de mucho honor. Yo hubiese querido seguir, claro, yo añoro, claro, Zipaquirá, lo adoro, lo adoro, no sé qué me pasa con Zipaquirá, a pesar que yo no nací en esta tierra, yo soy antioqueño en nacimiento, y yo amo Zipaquirá, lo amo, o sea, considéreme un Zipaquireño más, Luis Alfonso. Dicen que la política pica, y cuando pica, pica duro. Y cuando uno se mete dentro del cuento de la política, ya sea en un cargo público, quieren continuar y quieren seguir trabajando, y más cuando se trabaja con honestidad y con el verdadero sentido de la política, es el servicio a los demás, a la comunidad. Así es. Intentó usted llegar al Senado de la República, a través de un movimiento que infortunadamente parece que no logró las firmas, o no consiguió la póliza, creo que era lo más costoso. Imaginen que las firmas, yo me sentí aquí, yo tenía que conseguir 3.000 firmas, conseguí 4.000 en Zipaquirá, sin ningún esfuerzo, la gente me apoyó muchísimo, porque me conocían. Pero cuando fuimos a comprar la póliza, nos subieron de 50 millones a 500. Entonces, no teníamos la plata, porque pues yo, si acaso, podría aportar para mi campaña siquiera 20 millones de pesos, y eso con mucho esfuerzo. Pero no pudimos, no pudimos, entonces no pudimos comprar la póliza, y eso quedó pues en el olvido. ¿Quedó frustrado? Quedó totalmente frustrado, totalmente frustrado, y con muchas ganas de hacer algo por mi patria. O sea, se quedó mirando, como dicen los toros, desde la barrera, con el anhelo de ir a capotear allá. Sí, hubiese querido estar ahí en el Senado de la República, para mí hubiera sido un punto de honor. Muy bien. De mucho honor. Bueno, pasó, llegaron los que llegaron al Congreso de la República, llegaron las elecciones, primera vuelta, segunda vuelta, ganó el doctor Gustavo Petro Urrego, también cipaquireño de alguna forma. Y bueno, hoy ostenta este cargo de que sea el jefe máximo del gobierno nacional electo, y el 7 de agosto seguramente ya estará dando ya las directrices, aunque desde luego ya las ha estado dando. ¿Cómo le parece esa elección de él como presidente de la República? Yo analizo varias cosas acá. Primero que todo, lo primero que hay que tener es que es la máxima magistratura, todo el respeto para él, todo el respeto. Sé que muchos contrarios, porque yo personalmente no voté por él, pero sin embargo es un hombre que tarde o temprano iba a llegar a la presidencia por el trabajo con comunidades que ha hecho, porque es un hombre que ha hecho un trabajo comunitario muy interesante, y en realidad la gente ya estaba cansada del mismo sistema político y votaron 11 millones 250 mil personas, creo que ese era, votaron por él, que lo hizo nuestro presidente de la República. Entonces, muy bien, nosotros como colombianos tenemos que unirnos, ya basta de divisiones, no es el presidente de 11 millones, sino es el presidente de 50 millones de colombianos. Nosotros tenemos un censo electoral, un censo, perdón, poblacional de 50 millones de colombianos y electoral como de 30 y pico millones. Entonces, esas personas que eligieron al doctor Gustavo Petro, pues muy bien, lo felicito de todo corazón. Ahora, hay que cerrar, hay que cerrar las filas para que todo se le fluya y todo se le pueda dar a él y nosotros como colombianos participar también activamente dentro de la política y siendo no críticos, ni hablando más del país, ni hablando más del presidente, sino creciendo como comunidad, creciendo como país y olvidar esas diferencias, porque es que todavía sigue la gente con unas diferencias absurdas que ya es hora de cesar eso, ya es hora de parar eso y pensar que tenemos ya un nuevo presidente, que esperamos que las cosas las haga bien y que Dios nos bendiga y que fuera así, que lo bendiga a él y que lo cuide en todas las cosas que vaya a hacer de aquí en adelante, que nos ayude y que todo lo cumpla, que es lo más importante. Sí, estuvo 47%, casi 48% con el doctor Rodolfo y el resto de votación más del 50% con el doctor Gustavo Petro. Ya estaban divididas las fuerzas, ¿no? Estaban divididas las fuerzas, vuelvo y digo, Dios quiera que esas dos fuerzas se unan y pensemos en un solo país. Todas las decisiones que va a tomar el presidente de la República, que es Gustavo Petro Rebo, todas las decisiones pues obviamente tienen que ser avaladas por el pueblo y sobre todo las decisiones tienen que ser avaladas por el Congreso y todo el Congreso de la República. Entonces, el Congreso recuerda que es la representación del pueblo también y vamos a ver qué va a pasar. Todavía todo de aquí en adelante son conjeturas, especulaciones y todo esto, pero yo sí los invito a todos, a pesar de no haber votado por él, que nos juntemos en una sola bandera que se llama Colombia. En una sola bandera. Tiene que ser un discurso de unidad, ya es hora de parar. No se puede hablar de perdedores ni ganadores. No. La democracia ganó. La democracia ganó una felicitación para todo el mundo, pero la gente, yo escribo cualquier cosa en el Facebook y me atacan que lo falso, pues no, hombre, ya es hora de parar. Pues paremos, paremos, porque no entonces cuándo se van a cesar estos odios ni nada de esto. Entonces yo pienso, inclusive muchos amigos míos, amigos, 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 votaron por Gustavo Petro, me llamaron a decirme que lamentaban, y dije no, ya nuestro presidente. No hay nada que hacer. Esa fue la voluntad soberana del constituyente primario y así se respeta. Y punto. Y aquí para allá tenemos un presidente cuatro años. Esperamos que lo haga muy bien. Y rodear al presidente. Tiene que ser así. Así detrás de él haya gente, digamos, que ha estado en un movimiento de ultra izquierda, como fue la FARC. Esperemos que el doctor Gustavo Petro lo haga todo perfecto. O sea, eso es mi deseo como colombiano, y que nosotros sigamos como nación, que salgamos adelante y que sea lo que él dice, la potencia de la vida de David Rico. En realidad, si esto se logra, pues mis aplausos, me le quito el sombrero, y ojalá sea un José Mujica, ¿no? Como... De Uruguay, ¿no? De Uruguay, que sea otro José Mujica que tengamos acá, y que no tengamos un Boric, o que no tengamos un Maduro, o que no tengamos un Pedro Castillo. Sé que no haces porque el hombre, el presidente Perón, es muy inteligente. Y espero que todo se cumple, por el bien de todo Colombia, que todo se dejen. Muy bien. Hay que unir en torno al desarrollo del país, al bienestar de todo. Y vivir, bueno, como dice el mismo presidente. Vamos a vivir sabroso. Vivir sabroso. Vamos a vivir sabroso. Alfonso, yo, de todas maneras, quiero decirles que yo no quiero dejar la política. La política para mí es tener la gente, seguir ayudándole a las personas, estar participando en esto, que me parece, esta participación me parece muy válida, desde el punto de vista ciudadano, me parece que uno puede llegar también. Bueno, eso le voy a preguntar, porque como lo anotamos anteriormente, la política pica y cuando pica, pues es una rasquiña que queda ahí hasta sabrosa, para algunos dicen, y otros con el fin de brindar ayudas a la ciudadanía. ¿Cuál es su futuro inmediato en la política? Coronel, viene en asambleas, viene en gobernaciones, viene ahora las campañas para las alcaldías, a los consejos y otras. Yo, a ver, yo acabo de cumplir 60 años. Yo quisiera hacer un trabajo político acá en Zipaquirá, para lanzarme a la alcaldía de Zipaquirá. Sé que Abortica tiene un presidente, tiene un representante, y tienen un buen candidato, que es Felipe Durán Carrión. Pero yo quiero hacer el ensayo, yo quiero hacer el ensayo, pero para ganar, no quedar de segundo ni nada de esa cuestión, quiero ganar. Y quiero hacer el ensayo, y por eso estoy ya con una empresita acá, que no le comento muy bien, entonces me cobra usted los réditos de eso. Entonces, no, tengo una empresa acá, donde pago impuestos, y ya cumplí, digamos, los 13 años de vivir acá, que lo que pide la ley. Además que ya estoy viviendo donde un primo, pues, para no inhabilitarme, que eso es lo más importante. Y quiero lanzarme a la política acá, porque vuelvo y digo, yo creo en los preceptos morales, y en los preceptos que nos rigen a nosotros como personas, y creo que desde este punto, uno puede ayudarle a muchas personas, a muchas personas, y fuera de eso, tener un pensamiento estratégico, una visión estratégica totalmente ganadora. Cuando yo recibí aquí, la seguridad era la más mala, y quedamos en los primeros puestos. Cuando recibí la defensa civil, me entregué una camioneta vieja, y quedamos en la mejor defensa civil de todo Colombia. Pero eso se hace con planación estratégica, con proyección estratégica, y con miramiento conjunto, como equipo, como equipo. Zipaquirá un solo equipo. Eso es mi anhelo, espero lograrlo. Muy bien. El coronel Luis Felipe Valencia, aquí en Estrategia, pues, coronel, agradecido por su visita aquí, y siempre bienvenido. Alfonsito, gracias, gracias, de verdad, que decirle a todos ustedes, que gracias por acogerme acá, como un ciudadano más, zipaquireño, yo soy zipaquireño, amo la Virgen de Guasá, creo profundamente, en la Virgen María, profundamente, y nos precede siempre, nos protege con su manto inmaculado. Entonces, gracias, Alfonsito, y gracias, Navid, de verdad, que Estrategia de Medios, ojalá lleguen a todo con una marca, porque ustedes son un medio hombre, excepcionalmente, bueno y poderoso. Bueno, muy amable nuevamente, coronel, y a nuestros líderes de Estrategia, muchísimas gracias, por estar pendientes, de este medio de comunicación.